Amigas y amigos, desde Las Cuerdas, estamos en esta ocasión con el señor Jesús Reyes González, conocido en el mundo de la lucha libre como Máscara Año 2000. El macho del lago, ¿sí? El padre de más de 20. Muchísimas gracias de verdad, Jesús, por este espacio que me das en tu hogar. Nos abres las puertas de tu hogar y te lo agradezco infinitamente. Quiero charlar contigo, hay tantas cosas de que platicar. Recuerdo tanto la tercia de tus hermanos, los hermanos Dinamita, que crearon una época muy importante dentro de la lucha mexicana, pero me gustaría que comentaras sobre el diseño de tu Máscara, porque bien lo sabes que está considerado como uno de los más hermosos diseños dentro de la lucha libre. ¿Qué nos puedes comentar de tu incógnita? Bueno, el diseño yo creo que lo autorizó el señor Rey Plata, un programador de Guadalajara, Jalisco, y él me lo autorizó, entonces, este fue, el diseño original es este, ¿no? El que está aquí. El este rojo, es el diseño original. Y ya después, este, aquí en México, pues me cambiaron el, un poquito ahí le cambiaron, y ya, ese fue el que me dio a conocer fue con este actual, pero este fue el primero que usé, como un, todo el tiempo que estuve en Guadalajara, hace un año por ahí, empecé con este. Y tu inicio fue en el bando técnico, ¿verdad? Sí, no duré muchos años en el bando técnico, unos 12, 13 años, mucho. Y siempre te desempeñaste como un rudo, además, carismático al lado de tu hermano Carmelo. Bueno, como técnico, no, este, yo no, yo no disfrutaba la lucha, lo veía como que un trabajo pesado y... ¿Como que estabas amarrado? Pues sí, algo así, como que no, no... Bueno, no estoy a punto de... Pues ya, de hecho, el programador le dice que ya no, que ya no voy a luchar más. Y él me dice, no, espérense, espérense, espérense. Y cuando me volteé al bando rudo, cuando fue cuando dije, esto es lo que yo quiero ser, y esto es lo que yo disfruto. Y es cuando me enamoro de la lucha libre. ¿Y tú debutas en el año de qué? ¿70... 1977 en Torreón, Coahuila. Fíjate, en Torreón. Sí. ¿Recuerdas en ese entonces quién fue tu rival? Sí, esa vez. Era en la plaza de Toros y de Torreón que estaba a reventar. Era Gran Marcos y el nazi contra Ultraman, nada más que Ultraman se lastimó. Y subió siglo XX y un servidor. En esa ocasión contra señorones de la lucha libre. Bueno, fue una lucha creo que de las más malas que he dado porque no sabía ni en qué planeta estaba yo ahí arriba. Yo era una persona, un chavo del gimnasio y llego y me enfrento a luchadores estrellas. Entonces, en ese tiempo el nazi, el nazi y las marcos eran las tres de la guerra en México. Entonces, me imponían y ni las manos les metían. Le dio un golpe y me hacen toda la lucha y se sintieron bonito los dos años. Te dieron tu bienvenida al mundo de la lucha libre. Así es. La lucha libre de Jesús es un deporte de contacto. Todos lo sabemos. Pero la magia de las máscaras. Sabemos que esta máscara la defendiste con luchadores muy importantes. Entre ellos, Mogur, el ángel del silencio. Y bueno, yo creo que la máscara más importante fue la del maestro Aníbal. Que esa rivalidad, ¿cómo se da Jesús? Bueno, también gané la máscara de Blanc Másquet en Monterrey Nueva León. Y en la arena de México le gané la máscara a un luchador fuerte de Tampico. Gran coloso. Y la lucha de Aníbal y un servidor en la arena de México. Primero se fue el pique con 100 caras, después con Universo. Y a la tercera fecha que tenía el señor Aníbal ahí, la médico del pique se vino hacia mi lado. Y nos retamos y no sé qué pasó. La cosa es que ya estaba haciendo el contrato yo por las máscaras. Obviamente, una de las primeras que la iba a exponer, ¿no? Pero yo creo que sí, ahí sí decía, no, pues aquí seguro me ganan dos al hilo. Porque pues él era todo una estrellotototota de la lucha libre y yo era un novatote de la lucha libre. Y pues fíjate, con el resultado un poco complejo y ahí, pero salí triunfante en esa ocasión. Fue una colmillada de tu parte. Fue muy recordado, ¿no? A lo mejor también me benefició todo lo que pasó allá arriba. Porque luego pasan cosas que no te das cuenta hasta que bajas. Ay, cari, ¿cómo estuvo esto? Hace poco yo luché con Tinielas en la arena de México. Iba con su chaparrillo ahí y una escena que no sé qué pasó. Ya después como, ¿cómo estuvo esto? Y a la gente le superagradó eso. Entonces, no, arriba pasan cosas que no te imaginas que puedan pasar. Y con el señor Aníbal pasó ahí una confusión rara que se me saque de onda. Pero bueno, ahí, sobre la marcha, pues buscar la manera de hacer cosas que a la gente le agrade y que no hacía lo mismo que hizo el otro. O sea, hacer más... Pues no tanto andar inventando, pero sí ser un poquito más cúnico. Entonces, a lo mejor eso es lo que en mi personaje sobresale, que no soy así como que no hago lo que hacen los demás luchadores. Exactamente, eres original. En esa ocasión contra el maestro Aníbal, si mal no recuerdo, fue el 13 de diciembre de 1991. Y era el cierre de temporada de la México. Siempre la arena México en el mes de diciembre, cuando entraba el circo a Taire, era cuando cerraban la temporada y todas las luchas de viernes se pasaban a la Coliseo. El señor Aníbal perdió la máscara y cuéntanos Jesús, la máscara realmente no te la entregó. Tú ganaste, pero él no te la entregó. ¿Se la puso a su hijo? Sí. Este... Bueno, se supone que cuando tú ganas una máscara, pues la deben de dar. En este caso, pues, no me la dio. Se la puso al niño y la comisión no... Pues no hizo nada. Digo, la comisión tendría que haber hecho quitársela. Pero no, la comisión no hizo nada. Y, pues, yo dije, bueno, pues ya qué hago. El galerio. Yo recuerdo que era el niño tencado. Sí. Tú te sonreíste como diciendo, bueno, niño, está bien, es tu padre y yo le acabo de ganar. ¿Te acuerdas lo que te dijo ese niño? Me dijo, cuando yo esté grande, te voy a quitar la máscara yo a ti. Y, pues, órale, pues. Dijiste, aquí te espero, ¿no? Y si el niño ya no... Bueno, se voy a saber nada de él. Obviamente no. No practico lucha. Sí. Posiblemente es lo que comentábamos fuera de cámara con Jesús antes de empezar con esta entrevista, de que no es lo mismo ver la lucha libre que estar arriba de un reino. Yo tengo conocidos que me han dicho que la lucha libre no es verdad y yo siempre les he dicho, tienen que tener un respeto desde que se suben a un reino. O sea, no cualquiera puede hacer lo que ustedes hacen, Jesús. Sí. Afortunadamente, en tu caso, no sufriste lesiones de consideración, ¿verdad? No, sí, he sufrido lesiones. Este... Digo, de consideración no, pero, pues, sí, me han operado los goleses de la nariz de un hombro. Mira, este, la lucha libre, yo creo que a nadie voy a convencer, finalmente. Si no te gusta la lucha libre, no la vas a ver. Así sea verdad, sea mentira, ¿no? La lucha libre es el deporte más doloroso que existe en este planeta. Son unos dolores que no se los desea nadie, pero, bueno, este, la gente sigue pensando que la lucha libre es mentira, pero total, mira, para mí también. Si no te gusta la lucha libre, no te gusta. Así sea verdad, sea mentira. Porque si te gustan las verdades, pues a lo mejor te gusta lo que está pasando cuando... El problema que estamos pasando es que se muere la gente. Sí. Y no, yo creo que es un deporte, espectáculo. Y si es verdad, es mentira. Entonces, el fútbol es un juego. Un ejemplo. El fútbol es un juego. El béisbol es un juego. No más decir que es verdad o es mentira. Ahí es un juego, ahí es un juego. Y a la gente le gusta el juego. Entonces, a ver, ¿por qué tienen que estar satanizando que es mentira o mentira la lucha? Los actores, los que hacen cine y teatro, obviamente, pues eso es mentira. Todo el mundo sabemos que el cine y el teatro es mentira. Ahí sí no hay ni duda. Y a la gente... A mí me gusta, por ejemplo, el cine. Y nos gusta. Eso de que es mentira es verdad. Eso me parece absurdo que la gente... Es que se ponen de acuerdo. Es que es mentira, que no sé qué. A ver. Que a la gente les gusta la... Yo vengo de un rancho. Para empezar, yo me valía gorro si era... Porque toda la vida se ha hablado de que es mentira y que no sé qué. Yo vine de un rancho y lo que me impactó a mí fue las máscaras, la lucha y, obviamente, el canto. Son las cosas que más me... Me impactaron de más a mí. A mí, a mí, indiferente de todo lo demás, para mí no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero entonces, cuando te gusta algo, a ti te gusta. Y si no te gusta, no te gusta. Y a la gente que no le gusta la lucha, dan su derecho y no le gusta la lucha. A la gente que le gusta, bienvenida al espectáculo. Es un desporte para toda la familia. Si vas a creer, si se matan, si vas a creer que es mentira, si vas a creer que es de verdad así, pues... Lo que tú quieras. Si te gusta, a ver. Si no te gusta, pues no vayas. Aunque... Así de fácil. Pienses lo que quieras. Pero aquí estamos buscándole más este... Mangas al chaleco cuando te van a encontrar. Eso sí, Jesús. Acabas de decir una gran verdad. Hay para todos gustos, en tanto el fútbol, la lucha libre, el béisbol. Por ejemplo, a mí, el béisbol no me gusta para nada. Sin embargo, respeto, ¿no? Respeto mucho a la gente que le agrada. Y, pues, como bien dices, Jesús, hay para todos gustos, ¿no? Exactamente. Entonces, el que no crea en la lucha libre, que no la vea. Que no la vea y... O que se suba. Sí. No, pero... No, no, no. Yo pienso que tampoco no hay que entrar así en controversia de que se suba, que la cale, que... No. Simplemente no te gusta. Cuando no te gusta, no te gusta. Y no puedes estar diciendo, que es de verdad, es que es mentira o es verdad. Y es que se hace, no te gusta, no te gusta y se acabó. Exactamente. Cuando no te gusta algo, no te gusta. Y le buscas lo que tú quieras, la manera que tú digas... A mí, por ejemplo, para mí es la lucha libre y lo que es el canto es lo más, lo que me gusta a mí. Lo demás me parece todo lo demás y no voy a mencionar. Ni siquiera espectáculos ni deportes, me parece pues X, ¿no? Entonces, todo mundo tenemos... Estamos en nuestro derecho de gustarle lo que queramos que nos guste. A Toño, por ejemplo, le gusta este... La lucha que está chiquito y... Sáquela de la cabeza. Y a mí también. Y también, entonces... Sí. Vamos a platicar... Vamos a platicar nada más a los que nos gusta el deporte. A los que no les gusta el deporte, la lucha libre, pues ni lo tomamos en cuenta. Exactamente. Que ni vean la entrevista, ¿verdad, Jesús? Así de plano. De plano. No nos interesa. Cuando tú te interesa a la gente, pues de todo te interesa. Claro. No pasa nada. No somos indispensables nadie. Sí, eso sí. Todos somos necesarios, nadie es indispensable, ¿no? Sí. Retomando lo de la máscara, Jesús, yo tengo que confesar algo. Cuando el perro aguayo, que en paz descanse, te gana la máscara, para mí fue un golpe muy duro, como aficionado, como seguidor de los hermanos Dinamita. Triplemanía número uno, el 30 de abril del 93, con el récord histórico para una función de lucha libre, para la gente que no le gusta, llenó la plaza de todos México. Es el récord que nadie ha podido superar, más de 55 mil gentes, para ver una función de lucha libre. Tú en la lucha semifinal subiste con la etiqueta de Destructor de Leyendas. ¿Por qué? Porque ya habías desenmascarado a Aníbal, y ahora ibas por una cabellera muy importante que fue la del perro aguayo. Sin embargo, en esa ocasión, el señor aguayo se llevó, para mi gusto, de las máscaras más importantes que él ganó, la tuya. ¿Qué recuerdas de esa fecha memorable, y que incluso después retomamos algo que dijiste tú en una entrevista de aquellos tiempos? ¿Qué recuerdas, Jesús? Mira, la entrada, ni antes ni después se había visto una entrada así, porque fueron 57 mil personas en la plaza de todos México, y afuera había otras tantas. Esa ocasión, estábamos, mis hermanos y yo, no recuerdo dónde vivíamos las fechas, pero bueno. Y a las 12 del día, por ejemplo, nos marcan de la oficina AAA, y nos avisan que va a ir una patrulla por nosotros. Ah, caray, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dicen que no se puede entrar ahí de ninguna manera, solo una patrulla se puede entrar. Ah, ni modo, y nos llevaron una patrulla porque se cerró toda la colonia Nápoles y no había acceso en carro, no caminando a lo mejor, sí. Y bueno, pues ahí nos tuvimos casi como tres horas antes que pasara la función. Y para mí fue algo inolvidable. Obviamente había el nerviosismo, porque no era la primera ocasión que yo exponía la máscara, ni tampoco en una plaza tan importante, pero hay siempre el nerviosismo de una lucha tan importante, pero con la seguridad de que yo le iba a ganar, porque el perro aguayo, aunque era muy perro, yo dije, pues es su cabellera, y pues era mi perro, pero pues es mi máscara, entonces, iba a ganar la seguridad, iba a ganar seguro que le iba a ganar. Después de haberle ganado a Aníbal, nos dije, pues, ¿qué es la manera para le ganar? Y las cosas no se dieron así, y pues al igual que en esta lucha de Aníbal me benefició a mí la situación, aquí le benefició al perro aguayo y pues finalmente me gana el perro aguayo. Pero lo más destacado ahí es que también apareció con un sombrero de charro y ropa de charro, aunque no me quedó el pantalón, pero pues nada más el burro, la chamarrita y el sombrero. Pero pues cuando iba saliendo la gente me lo aventaba, pues ya ni pude llegar a la escena con mi sombrero, la gente me pegaba en el sombrero y todos me volteaban para todos lados. Y luego salí con una canción de Jalisco y con mariachi, muy padre, y ver la ola, y ver la arena, y ver la plaza hasta a reventar, fue algo que no se me va a olvidar nunca en la vida. Y obviamente cuando pierdo, sí, como que me desgancho de mí, me desubico, me paso un shock ahí raro. Y digo, ¿qué hago, qué hago? Y pues ya perdí, entonces me quito la máscara del aviento y me salgo corriendo como loco. Y llego allá y le digo, oye, ahí si la comisión me regresó, no, váyase para que lo convoque. Y ya me regresó, pues más humillado, ya me regresó, ya subí ahí más humillado ante la gente, porque todavía había otra lucha importante que era Cien Caras contra Conan, entonces no era la lucha mala mía. La gente ahí estaba toda, estaba llena. Este, y pues ya, pues ya había un altivo ese, ya me bajé. Tristón, esa ocasión me acuerdo que me fui con mi esposa Garibaldi. Acabando la función. Sí, porque dije, yo creo que, este, vamos a ir por ahí, porque no creo que pueda dormir. Ah, pues vamos a la viola, vamos. Y nos vimos hasta las siete de la mañana. O sea, se amanecieron ahí. Ya cuando estaba así, me senté con cincuenta botes de tequila. Ya cuando estaba así todo acá, vámonos, ya, ahí sí me adormí. Fue la única manera que pude dormir y ya me desperté. Pues otro día así como que no la creía. ¿Pensaste en algún momento fue un mal sueño? ¿No pasó? ¿Yo sigo siendo mascarado o...? No, no, no. Estaba seguro que... ¿Tu esposa qué te dijo cuando, al otro día...? Pues yo creo que ella no sabía lo que yo sentía. Ella nada más me seguía, me apoyaba. Y entonces a los cinco días me presento en el plazo de deportes sin máscara. Y cuando yo salgo sin la máscara, pues la gente se me queda viendo así como... Este cuate, ¿qué es eso? ¿Qué vino? ¿De dónde salió? Y yo también los veía así como que me veían raros, así como si fuera un animal raro. Pues me sentí más peor, más mal, iba ahí más mal. Y luché y como que a la gente le valía gorro lo que yo hacía, como que no lo daban en cuenta. Y así fue pasando eventos y... Yo tenía un pique muy fuerte contra el perro, pues siguió el pique. Entonces yo estaba contra el perro y subía con él. Y la gente ya empezó ahí a como que a... A este... A ubicarme ya como Chucho Reyes. Y ahí se tardó, tardé unos dos o tres meses para... Para hacer este como que el personaje sin la máscara, porque... Al quitarte la máscara, pues se acaba el personaje. Entonces hay que hacer otro personaje y no es fácil. O inventarte, ¿verdad? Y en ese tiempo yo creo que... De diez luchadores que perdían la máscara, uno triunfaba y los nueve se acababan. Es cierto, eso que estás comentando. Mucha gente que pierde la máscara y se acaba la carrera. A los que yo les quité la máscara, a todos se acabaron. Brand Másker, chavo joven de mi edad, le quité la máscara, se acabó. El Ángel de Silencio, chavo de mi época, también muy bueno, muy fuerte. Le quité la máscara y se acabó. Mogur, chavo también, que hasta se sentía galán, le quité la máscara y se acabó. El otro de Tampico, pues no se acabó, pero aquí tampoco ya triunfó, se dejó a su tierra. El señor Aníbal al poquito tiempo también fallece. Entonces, pues cuando yo la pierdo, pienso que va a pasar algo similar y afortunadamente no pasó así. Y pues hice un hombre ahí y ya... La gente me aceptó ya sin la máscara y gracias a Dios seguí para adelante. Eso es lo importante, Jesús. Bien dices que cuando se pierde la máscara muchas carreras se terminan ahí. El caso de tu hermano Carmelo fue increíble porque él pierde la máscara con Rayo de Jalisco y su carrera se catapusta. Y lo mismo te pasó a ti. Bueno, a mí... La gente te aceptó muy bien. A mí no tanto. Yo pienso que Carmelo, si cuando pierde la máscara, él nunca se imaginó, pues empezaba a ganar. Pero dice, no, si no gano yo me retiro. ¿Cómo, Carmelo? Sí. Bueno, está bueno. Entonces, pierde y pues llega decepcionado y se va a retirar. Y como las dos semanas le hablan de la oficina. Hoy vas acá y acá, ¿sí? Y de la garantía que el cobraba le iba a dar tres veces más. Dicen, ah, caray, ¿cómo? Sí, te van a dar tanto. Ah, no. Pues es que no, como se retiraba, pues empezó a ganar dinero a partir de ahí. Entonces, la gente, los promotores, a toda hora lo pedían. Y en mi caso creo que, pues, batallé un poquito más. Y en el caso de Universo 2000, el chavo era, mi hermano era un chavo que esticulaba mucho. Él era el pere de la máscara y él tampoco le afectó nada. Y luego la gente se lo ganó con su carisma que tiene mi hermano. Creo que yo fui el que un poquito, no batallé, pero sí, no fue así como el que perdió la máscara. Luego ya me ubicaron, ¿no? ¿Te costó entonces eso? Porque me cortó unos mesesitos a mis hermanos. A 100 caras le sirvió ya a Universo. Creo que tampoco le afectó. Fíjate, eso es algo que yo nunca hubiera imaginado. Yo siempre vi que te aceptaron. Y de esas palizas que comentas contra el perro aguayo, yo recuerdo que por ahí hasta una botella le rompiste de cerveza. Dos veces allá en Guadalajara, Jalisco. Y además, lo dijiste en una entrevista, sin la máscara me siento desnudo. Lo que dices, al salir que la gente te miraba y esa sensación, ¿no? Porque la máscara, aparte de que es representar un personaje, te da una seguridad, ¿no, Jesús? Te pones la máscara y dices... Mira, yo nunca luché sin... No, antes de esto, yo entrenaba y el señor Julián Sánchez, el hijo, el promotor, era mi amigo. Entonces él me dice, oye, súbete, me saltó uno. Y ya me ponía un calzón y una máscara ahí de X y subía a luchar. Entonces yo nunca luché sin la máscara. Yo no sé de lo que se sentía. Claro. He luchado sin la máscara, pero eso fue que... Pues sentía algo... algo raro, ¿no? Ahorita si me dices, pues yo estoy más a gusto sin la máscara porque no es tan cómodo traer la máscara. Es incómodo. Me gusta mucho también la... Y no, pues ahí... No, pues... No, ya no. No aguanto mucho sin ir con ella, digo. Incluso comentabas en algunas ocasiones que siempre tuviste problema con la boca de la máscara. Con la boca y la nariz siempre me lo andaba jalando. Siempre me lo hicieron mal. Y ahora pillando el abuso ya me lo hicieron bien. Pero... Cosas, cosas de la vida. Pero es interesante estar enmascarado porque manejas dos... Es interesante porque manejas como que... Pues dos personajes, ¿no? El de la máscara es uno y la máscara es otro. Entonces... Sí. Ahora sales a la calle y te ubica la gente. Sí. Y ahí va Jesús Reyes, ahí va máscara dos mil. Sí, pero cuando eres enmascarado también este es padre porque... Pues sales y te quitas de la máscara. Nadie te conoce. Exacto. Más que tu familia. Gente cercana. Yo creo que todo tiene... Tiene... ¿Cómo diría esto? Tiene... Todo tiene magia. Tanto enmascarado como sin la máscara. Cuando yo pierdo la máscara, este... Me ha beneficiado mucho porque... Yo, por ejemplo, voy a caminar aquí a un parque y siempre una persona o dos me conocen. Ni que va a valer. Me hablan con mucho respeto, con mucha admiración y eso... A mí me da... Me llena de gozo. Que la gente me reconozca y... Sobre todo que hablan con respeto, ¿no? Y con admiración. Sí. Y yo siendo que me siento un lagartija en el desierto, así como... Pues eso me... Me da gusto porque yo siento como que la gente... Como que estuviéramos amigos y mucha gente... Y eso es padre. Es bonito. Y si fueras enmascarado, pues... Nadie te va a reconocer ahí. Entonces, creo que sin la máscara me ha ido mejor. Es cierto, Jesús. Yo recuerdo un especial que salió de la revista El Halcón. Cuando... Tenía, no sé... Igual unos cinco o seis meses que tu hermano Carmelo había perdido la incógnita. Y nunca se me olvidó esa portada. Porque ahora que dijiste lo del parque, me acordé de la portada. La revista estaban... Cien caras en medio... Cubriéndote tu cara y la de Andrés. Porque en ese entonces ustedes usaban la incógnita. Entonces, ahora que dijiste lo del parque... Y había un comentario dentro de la revista donde decían... Que cuando salían los tres juntos... Pues que la gente ya más o menos decía... Ah, mira, es que él es Carmelo. Entonces ellos son los hermanos y... Pero cuando tú salías solo con tu esposa... Pues obviamente nadie sabía que eras. Luchador. Aunque lo podían más o menos presentir, ¿no? Por el físico, tal vez. O no pasabas así. Te gustaba esa parte. Porque yo no tengo un físico así muy especial. Soy como cualquier garrapata, entonces... No. Ya quisiera más. A lo mejor, a lo mejor, Carmelo, sí. Por su estatura, por su presencia, por su cariño... Pues él se pudiera hacer. Pero pues yo me confundía con... Con la raza, pero... Este... En esa época... No sé, iba a llegar a un restaurante allá en Guadalajara. Lo que estaba yo pensando. Y cuando él se acordaba allá, me reconocía a la gente. ¿Cómo? O a los centros nocturnos también. Pero... Ahora yo pienso que... Yo pienso que... ¿Quién les decía a los meseros? Porque pues, ¿cómo la gente va a reconocer? Ah, ok. Que iba a un lugar y... Oye, te habla Juliano. Que te invito una cerveza. Que te invito una copa. Y... Pero pues... En ese momento como yo... Como que yo no lo tomaba tan... Eh... ¿Cómo me conoció? Pues yo así como que... ¿Cómo sabe que soy yo? Que soy yo. Pero pues... Ni era importante, ni soy importante. Así que... Como que... Ah, está bueno. Yo creo que parte del éxito radica en lo que hay. En lo que eres como persona, la humildad. Hay mucha gente que se sube a un ladrillo y se madea. Yo no digo nombres porque pues tampoco soy quien para criticar, ni mucho menos. Pero algo que ha distinguido a... Por ejemplo, a ti Jesús es la humildad. O sea, tú nunca te has sentido... Eres una superestrella en la lucha libre. Has hecho una carrera interesante. Te has enfrentado a los mejores. Y sin embargo, eres la persona más humilde. Y eso yo creo que es la clave del éxito. Que la humildad no se debe de perder nunca. No sé si es porque venimos de una... Mis hermanos y mi servidor venimos de una... De raíces muy humildes de los tres. Creo que Carmelo sube un poquito más que Andrés y yo. Pero venimos de una familia muy humilde donde... Donde se pasaron... Yo no pasé hambre, yo no pasé fríos porque mi papá siempre... Pues nos apoyó. Yo no, pero creo que Carmelo sí. Él era de los mayores. Este... Pero... El trabajo del campo... Un trabajo inhumano que... ¿Cómo te puedes creer ser superior cuando andas ahí cargando rastrojos, moliendo rastrojos, rodeando vacas, quedando ganado, arreglando la yunta? Este... Y luego llegas y... Y aquí ya más o menos te da bien. ¿Cómo puedes creerte? ¿De dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Si eres de una clase completamente humilde... El más humilde para mí es igual que yo. Entonces los de arriba pues... Yo también los veo igual. Yo no los veo más grandes tampoco que yo. Porque... Yo creo que no somos nadie más grande que nadie. El que se crea, bueno, pues que yo lo vendí y lo cuide. Porque esa gente conmigo no se lleva. Porque la gente que se siente... Que se siente que es más que tú. Bueno, yo ni le hablo. Porque pues para qué quiero gente superior a mí. Entonces yo me llevo pura gente de mi clase. Eso es bueno, Jesús. Qué bueno. Yo, la verdad, te tengo mucha admiración por tu carrera deportiva. Pero siempre lo he dicho. Los hermanos Dinamita sí son unas personas muy sencillas, muy amables. Mucha gente, por ejemplo, de tu hermano Carmelo, pensaban que así como proyectaba esa fiereza en el ring, que abajo no se le podía hablar. Y es por lo contrario, al igual que tú. O sea, así en cada salas con él y dices, caray, o sea, da un gusto platicar con él, contigo, con Andrés, que ya no está con nosotros, que también fue un tipazo. Ahí tengo algunas anécdotas muy divertidas con él. ¿Alguna cosa divertida que te acuerdes que les haya pasado algo en algún aeropuerto, en alguna plaza? Pues, lo que más, ahorita me estaba acordando, que estás hablando de mis hermanos, Carmelo cuando lo luchábamos decía, este, espérate, espérate, vámonos allá, porque no se quieren fotos y autógrafos. Ah, pues, él era como que no quería que nadie se acuerda si hizo autógrafos y sus fotos, si lo estaba pidiendo. Antes no lo pedía, pues no, pero él sí no permitía que nadie se quedara con las manos tirando para una doctora o con una foto. Y, bueno, nosotros también, ¿no? Pero él era el, como diría, la estrella de él, ¿no? Nosotros éramos ahí sus asecuaces, pero él siempre, recuerdo que él siempre decía eso, manda hasta que se acabe toda la gente para las fotos. Y en las entrevistas y en todos lados así, él, él, pues, lo tiene así como muy serio, pero, pues, es muy humilde, muy sencillo, muy noble. Digo un tipazo, tu hermano. Y yo creo que venimos de la misma madre, el mismo padre, entonces, tenemos los genes parecidos. Exactamente. Nada más que, con diversa personalidad, Carmelo, pues, su elegancia, su finura, y mi hermano, universo carismático, un tipazo. Y yo, pues, ahí nada me usé con. Bueno, pero con el gusto por la música. Ahora tienes la faceta de cantante. Ya para después retomar en una segunda parte de esta entrevista, yo quería, Jesús, decirte, bueno, otra vez agradecerte infinitamente la oportunidad que me das de platicar aquí contigo, que más que una entrevista, está siendo una interesante charla, muy amena. Cuando dijiste esto de que Carmelo era el líder y ustedes los secuaces, esa etapa de los capos, ¿a ti te agradaba que les llamaran los capos? Cuando toda la gente los idolatraba, como los hermanos Dinamita. Cuando sale eso de los capos, ¿si era algo que les agradaba o lo tomaban a la ligera? Pues es que los capos eran un sobrenombre, al igual que los Dinamita. Entonces, pues, la gente como nos ubicara, para nosotros nos daba lo mismo. Nos agradaba de las dos maneras que nos llamaran capos Dinamitas. No les gustaba ninguno de los... El sobrenombre. De los sobrenombres de los capos, vino porque a Carmelo le decía el Dr. Morales que es el capo del lago, entonces ahí vino de los capos, ¿no? Y los Dinamita, los... unos periodistas ahí pusieron a los hermanos, parecían Dinamita, y a otro dijo los hermanos Dinamita, ya nos quedamos como Dinamita, sin caras y yo. Entonces ya pedí con el universo, ya jugué con Dinamita, pero a mí me fascinan los dos apodos, o los dos sobrenombres, o los dos como se les llame. Me fascina capos Dinamita. Sí, formaron lo que es el sindicato negro, ¿verdad, Jesús? Sí. Que salía el hombre de negro, este... hacían ahí las historias. Pues aquí nos podemos tirar, yo creo que así como aquella noche del 30, bueno, más bien la madrugada del 1 de mayo del 93, que te fuiste a Garibaldi, aquí también nos podríamos, este... aventar muchas horas. Entonces pues vamos a... esta es la primera parte, amigos, y vamos a continuar después.